Hoy estaba en mi triciclo cuando de repente vi a dos chicos volándose de mí Solo porque tengo un triciclo y ellos tienen una moto Y me sentí tan triste Pero me acordé que yo tengo poderes Y puedo convertir esto en algo más grande Lo único que tengo que hacer Es que todos los chicos den su like Uno, dos, tres Suscríbete para ser amigo de él